aquí andamos de cacería compañeros y este al parecer ya por aquí sacaron la nueva serie de estas de donde vienen estos estos automóviles están algunas piezas no están todas hasta 1 2 3 4 5 6 7 piezas son 2 4 6 8 10 piezas está el porche está el formustan convertible por supuesto este si se va el porche también miren el corvette corvette también se va a ir miren este camaro te pienso que se va a quedar el 55 corvette pienso que también se queda este otro un pontiac gto del 67 y está el pagani guayra roster me voy a llevar estos cuatro piezas las otras se quedan cuáles son las más chingonas corvette cio 6 se me hace que este es el cio 6 ok formustan lincoln continental eso hace falta el lincoln continental el camar convertible si está falta el merc el jaguar pues solamente falta estos dos de aquí el merc y el jaguar creo que son los únicos que faltan al menos que estén por acá regaditos no esos fueron los que se llevaron este pero bueno pues por lo menos nos topamos con piecitas nuevas estos cuatro son los que nos vamos a llevar de estos basiquitos caros y vean por acá se ve que también colgaron estos de johnny lining que viene siendo un honda civic y un mitsubishi lancer evolucione están suaves los 12 están coquetones tal vez estos me los llevo tal vez aquí fue donde mi compa ever se encontró el el chase porque mi compa ever se encontró se encontró un chase de johnny lining tal vez fue aquí donde donde se los haya encontrado estos no sé cuál es el precio habrá que chequear si están muy caros no me los voy a llevar pero si están más o menos a un buen precio si si me los voy a llevar y pues es lo que se mira de nuevo en esta tienda solamente esa serie es de las nuevas que están saliendo vean lo demás pues está vacío ok compañeros pues no nos fue tan mal siempre los lunes que no se trabaja encuentro buenas piezas como pueden ver encontramos la nueva serie que está saliendo eh pienso que va a ser exclusiva de las walmars así de que miren les voy a mostrar por última vez este si no está tan caro me lo voy a llevar y aquí están las las de las otras series miren el pagani el mustang el porche y el corvette chingona las piezas eh así que vamos a ver que precio tienen como les digo este si no está muy caro si me lo voy a llevar si si pasa de los 8 o 10 dólares se va a quedar mucha feria para pagar así es que vamos a chequear el precio de estas joyitas si les gustan los vídeos suscríbanse si son nuevos dejen su poderoso like y qué rollo con el pollo ya se la sabe de aquí pues vamos a ver cuánto vale esta de johnny liney a ver cuánto sale 10.97 total 12 dólares vale esta no se hace llevármelo o no vamos a ver esto cuánto se hace 14 16 19 21.53 21 ya nomás por no dejar compañeros voy a pasar aquí a a la target de aquí del barrio tal vez aquí también pusieron mercancía pero pues ya es bastante tarde aquella donde caí en el anteriormente si llegué cuando abrieron pero aquí ya abrieron así que vamos a ver qué rollo con el pollo aquí llegamos y aquí también andan poniendo mercancía allá se ven unas cajitas miren unas cajitas y anda la señora poniendo aquí abrieron estas fueron las de Bob Esponja mirenla aquí están las de Bob Esponja y acá están de Mario Bros qué más hay por acá pues nada pero si ahí se ve una cajita que dice Mattel pero creo que no no van a ser hot wheel ya sacaron monster trucks vamos a ver si encontramos unas piezas para el compa Javier a ver no pues no no hay piezas no hay piezas no hay piezas no hay piezas para el compa Javier vamos a ver vamos a ver el botadero que está aquí al lado que hay por acá miren este color este color está chido caja M no lo había mirado y hay bastantes bastantes colores diferentes de esta de esta truquita de la gladiator bonita miren el pescadito el mimo chido chido vean es lo único que dejaron por acá este también es un color nuevo está bonito este color chequense este GT Stocker vamos a ver que que más no se vaya a cae no está bien anda poniendo los carritos que bien son muy comprados verdad si pues se venden si pues a eso vengo yo pero ya no hay nada todos los días llegan si no de casualidad no va a poner de los estos de 5.49 pues ahorita no se si traiga yo ahorita me fijo ok gracias porque como escucharon le preguntamos a la señora que anda que anda poniendo las piezas si va a colgar algunas piezas premium dice que va a chequear a ver si tiene algo por ahí si no pues ni modo mientras les muestro lo que acaba de poner ya ya sacó las que estaba poniendo esta es una nueva serie de los Hot Wheels 3.99 y viene la ranita el huevito la Hello Kitty aquí no no tengo no sé si hay allá atrás ok están bonitos estos también ¿de cuál marca quieres? del Hot Wheels o de estos de estos mira deja ver si hay allá atrás ándale pues te lo agradezco si porque ahí no traigo ok como pueden ver hay que pues ver como hablarle a los trabajadores esta señora ya es la segunda vez que la veo por aquí siempre le platico con ella y vean ahorita fue a ver si encontraba miren aquí está la famosísima Tesla de Radio Control está una están bastantes vean para los que la están buscando la Cybertruck está una dos tres cuatro Tesla y pues vamos a ver que que saca la señora no está haciendo el favor de ver bien agradecido la neta y pues es lo que lo que sacó ahorita eso fue lo que sacó nuevo y de hecho ya no iba ni a pasar aquí pero dije bueno como encontré material en la otra Target dije tal vez se están poniendo también aquí en la Target del barrio aquí hay nuevos de Mario miren aquí están nuevos de Mario ahí se puede apreciar la Yoshi el Fantasita miren el Fantasita este Mario ahora trae alitas miren está bonitillo está bonitillo ese Mario compañeros pues afortunadamente no no encontró la señora así que pues de todos modos muchas gracias bien agradecido que me quiso ayudar y pues aquí encontramos este de Mario le mandamos la foto a mi compa Ever a ver si ya lo tuviera pero pues no no me contesta tal vez ya me tengo que ir de aquí y pues yo pienso que se va a quedar la verdad pues no sé si sea una piececita nueva o ya esté pasada porque yo normalmente no he mirado este carrito normalmente he mirado el carrito normal dice que si lo tiene me acaba de contestar saludos compa Ever pues bueno que bueno que me contestaste así que pues lo vamos a dejar para atrás bueno compañeros pues ya aquí vengo abandonando la tienda la Target afortunadamente no cayó nada en esta tienda así que pues este video le vamos a dar continuación a ver que sale por ahí más delante en una cacería que pase del trabajo pero el chiste es que que salimos a buscar piezas y es algo que nos que nos divierte nos entretenemos ya saben que lo hago de mucho corazón para ustedes compañeros espero y les gusten los videos si no se han suscrito suscríbanse en el canal dejen su poderoso like y pues seguimos en las cacerías ánimo fierro